aquí tenemos los auriculares bluetooth de titimow vamos a abrir aquí un poquito la cajita para que podáis ver el contenido que sería dentro el manual de instrucciones vamos a dejarlo aquí para que podáis ver el modelo es el hb02 veis aquí viene un poquito lo que sería las instrucciones para poder manejarlo la verdad que no es difícil voy a explicar un poquito cómo funciona viene dentro de la funda la verdad que está muy bien la mayoría de los que he comprado vienen fuera y tienes que ponerlo dentro de la funda que venga dentro de la funda la verdad que está muy bien un detalle tonto pero oye te agradece vamos la funda aquí por un lado viene cable de carga usb micro usb vamos ahí viene un pack con gomas pequeñas y grandes para la adaptación del oído que sea perfecta y aquí están los propios auriculares voy a abrirlo para que podáis verlo aquí está la verdad que está muy bien a mí me encanta este detalle que tenga que se puede agarrar detrás de la oreja y así evitar que se te caiga mientras estás haciendo deporte y demás es decir lado derecho lado izquierdo aquí sería primeramente en este lado se encuentra el cargador el punto de carga para conectar el cable usb micro usb el botón de encendido que sería este de aquí también sirve para contestar llamadas no se pulsa se mantiene pulsado hasta que se encienda y hasta que podáis escuchar algo que va a decir power on vale ahora no lo tengo en el oído pero vamos se pulsa se mantiene pulsado y veis que es que bueno escuchar que va a decir power on cuando esté cargado y demás vamos a hacer eso de aquí y hasta aquí arriba sería el botón de volumen más y volumen menos vale la verdad que es muy sencillo de utilizar está muy bien me gusta mucho el modelo y sobre todo este detalle de que va detrás de la oreja y así no se te no se te cae mientras estás haciendo deporte vale yo creo que está muy bien la verdad que recomiendo mucho su compra y desde que os envío un saludo adiós